Que detallazo A mensajear con la muerte Una coiseta de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Mando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre te cuida Y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de León pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues No somos culos Guajos Vergil El Zabaloni se le extraña Que ese buen nunca se le olvida No somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Por los pecados Los dos caminos En los dos caminos Y en los dos caminos Con el norte de los caminos Que de la montaña Y en los dos caminos Y en los dos caminos Y en los dos caminos Con inseguridad, viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me ven a de uno, pues vengo de uno Siempre maquiados, pues no somos culos Bajo perfil el chaval, o ni se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios, los pecados No haces esto No haces esto, no haces esto, no haces esto No haces esto, no haces esto, no haces esto